¡Qué lejos estoy del suelo! ¡Qué lejos estoy del suelo! Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, no aloja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.